Tenés rosas, tenés yerberas, tenés lilium, que es lo que más sale. Por lo general uno siempre regala rosas, pero en paquete queda muy lindo. Pienso que las mujeres y los hombres lo que vienen es siempre a buscar la rosa, digamos. No sé por qué, pero sí. Y las rosas están 50 pesos cada una, así que un ramo, una docena, está 450 más o menos. 450 más o menos, sí. Y de ahí uno puede pensar en otras variedades. Claro, sí, tenés un montón. Ya te digo, el ramo surtido que puede ser lilium, tenés rosas, podés poner las yerberas. Y esta, sí, mirá acá tenés uno, hermoso. ¿Tiene qué? Este tiene San Vicente teñido. O sea que hay un montón de opciones para los enamorados. Exactamente, tenemos un montón de opciones. ¿Ya comienzan a pedirte? ¿Te encargan ya? Sí, 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 ya encargan, sí, para el 14 de febrero, sí, sí. Se viene el Día de los Enamorados y ¿cómo quedar bien el Día de los Enamorados sin fracasar en el intento? Obviamente hay que pensar en la chica y en el chico, ¿no? Y tenés para diferentes estilos. O sea, tenés para chicas atrevidas, para chicas sexys, para chicas intelectuales, tranquis. Tenés de todo. Y también para chicos, no tanto tenemos, pero los chicos en realidad tienen que gastar uno. En diseño, ¿qué es lo conveniente para una chica relativamente joven, supongamos? Y en diseño tenemos todo. Tenemos vestidos, tenemos shorts, tenemos suéter, tenemos ropa interior, tenemos accesorios, carteras, zapatos, cuadros. Y demandar, por ejemplo, este tipo de regalos para los enamorados. ¿Cuesta más que un regalo común? No, pero hay que quedar bien igualmente, creo. Siempre un regalo tiene que ser bueno y hay que conocer a la persona para hacer un buen regalo, ¿no? También.